No debe de suceder, ya eso tiene que ver con el México antidemocrático que hizo mucho daño ese sistema político antidemocrático de compra de votos, de tráfico con la pobreza de la gente, de falsificación de actas, de relleno de urnas, del acarreo de que votan los finados o votaban los finados, el ratón loco y la entrega de dádivas, como tú lo señalas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos y las tarjetas y dinero en efectivo. No se debe de permitir eso y está prohibido en la Constitución, en la ley, muy claramente y hay que denunciarlo, el voto tiene que ser libre, las elecciones limpias y libres, no al fraude, que cada ciudadano vote por lo que le dicte su conciencia. Y si los están hostigando mucho, que digan que sí, es una mentira piadosa, pero que no olviden que el voto es secreto, que digan sí, 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 pero a la hora de votar, toma tu champotón, además ya mañana quitamos esta conferencia y no hay ninguna violación, porque no estoy llamando a votar por nadie, que cada ciudadano decide libremente, pero sí es una calamidad. Y si queremos que nuestro querido México siga progresando con justicia, no al fraude, porque eso era lo que impedía el avance. Imagínense, estábamos hablando hace un momento de la guerra, nos robaron la elección presidencial del 2006.